Me asomo a este precipicio para medir la distancia Para saber qué persigo, para ver lo que me falta Para notar el vacío, para llenarme de nada Para ver al enemigo, para mirar su mirada Me asomo para saber, para tocar el perito Para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo Para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo Para inventar la pasión, para asomarme contigo Me asomo cada mañana para tener tu latino Para sentir que estoy vivo, para perder el sentido Y en el cifra del misterio, en ti de mi cada día Si me da riesgo a asomarme, me asomo más todavía Me asomo al golpe de nuevo, para perder el control Y después para tenerlo, para no decir que no Para visitar el templo de las viejas ceremonias Me quiero asomar al fondo, y al hielo de nuestra historia Me asomo a lo que has sentido, al tiempo que va al revés Me asomo a lo que te asomas, para ver lo que no ves Me asomo a la vida nueva, para conjurar el tiempo Me asomo a lo que has tenido, me asomo a lo que has tenido Me asomo cada mañana para tener tu latino Para sentir que estoy vivo, para perder el sentido Y en el cifra del misterio, en ti de mi cada día Si me da riesgo a asomarme, me asomo más todavía Me asomo a la vida nueva, una noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!